Mi nombre es Gabriel Grisho, soy director general de IAVE México. Los diputados tienen la enorme responsabilidad de representarnos en la toma de decisiones de nuestro país. Al momento de seleccionar, proponer, modificar o crear nuevas leyes, lo cual significa que nuestros intereses como ciudadanos deben estar bien representados. De ahí que contar con la mejor información posible para votar por aquellos que representen mejor nuestras ideas, creencias y proyectos que vayan en beneficio de nuestra sociedad es fundamental. No solo votar por las personas, sino también las ideas y los principios que representan.